La empresa salmantina Pan de Ángel ha hecho entrega este viernes de su Oblea de Oro 2023 a Jaime Rollo Villanueva, exgobernador civil de Salamanca, y lo ha hecho en un acto que ha tenido lugar en las instalaciones de su fábrica de obleas en la localidad de Cipere. Jaime Rollo Villanueva y Payá ha recibido este galardón por su actuación como gobernador civil durante el accidente ferroviario de 1978 en el que fallecieron una treintena de escolares del Campo Charro. Un reconocimiento a su trabajo por la provincia y su desempeño en uno de los días más tristes de la tierra salmantina. Rollo Villanueva es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ostenta el título de gran oficial de la Orden Nacional de León, otorgado por el presidente de la República de Senegal y es el creador de la fundación Futuro Solidario con la que ha emprendido proyectos humanitarios con pueblos indígenas del Amazonas, lugar que visita recurrentemente. Al acto ha asistido junto a su hija Carla Rollo Villanova, una de las escritoras sobre viajes más influyentes del país y princesa de Bulgaria por su matrimonio con el príncipe Kubrat. Jaime Rollo Villanova ha recibido la Oblea de Oro 2023 de manos de Fabián Martín Padre, tercera generación de la empresa. Un reconocimiento que en anteriores ediciones fue otorgado a personalidades como la exconsejera Verónica Casado, el extorero Santiago Martín Elviti o el entrenador Vicente del Bosque. Obleas Pan de Ángel es una empresa familiar que lleva más de 150 años elaborando sus famosas obleas desde su pueblo, convirtiéndose en un auténtico referente del sector. Desde hace años, la Oblea de Oro premia el trabajo que, respetadas personalidades, llevan a cabo en favor de la región y de sus habitantes, en especial del medio rural. La Oblea de Oro 2023 es un reconocimiento a un hombre que jugó un papel clave en uno de los días más tristes del campo charro. Los peores momentos dramáticos de la pandemia obtuviesen, entre otros, la Oblea. Tú estabas previsto hace tiempo por tu vinculación para los compañeros que estáis aquí. La vinculación de Jaime Obrero Villanova a Salamanca fue que durante unos años fue gobernador civil, no habíamos nacido gran parte de los que estábamos aquí, pero tuvo un protagonismo que se ha mantenido hasta la fecha. Fue un buen gobernador civil, se pateaba la provincia, estaba al tanto de lo que ocurría y una tragedia que ocurrió que todos los que se oí de aquí, a veces oí de hablar en casa, en el que fallecieron varios niños, un accidente del autobús que lo arrolló un tren, pues él estaba entonces como gobernador civil y tuvo una actuación muy rotunda en todo lo que ocurrió en aquellos días. Una tragedia que llenó de dolor y de lágrimas a todo el campo charro en Salamanca. A partir de eso, además de eso, el carácter humanista de Jaime Obrero Villanova se marca en el que es un buen escritor, es un buen poeta y sobre todo ha sido un buen defensor de la ecología de la mejor manera, que era defender a los jíbaros, a las poblaciones indígenas de la Amazonía peruana con la que sigue teniendo una relación permanente. Y ahora, gracias al WhatsApp, me decía que sabe lo que está pasando en la selva permanentemente. Pero además, su vinculación a Salamanca viene dada entre otras muchas cosas y gestos que han sido condecorados, en muchas ocasiones se le ha reconocido esa dedicación a Salamanca, es que todos los años vuelve en las fechas que conmemoran el trágico suceso y está con las familias de aquellos niños. Y hay anécdotas muy simpáticas, pero un día podréis leer en largo sitio, como que él ha dicho que cuando él fallezca quiere que una parte de sus restos reposen al lado de aquí. Todos, todos. Todos reposen en uno cementerio. Estos son los rasos que identifican a un hombre que su humanidad está más que demostrada. Y Fabián Martín ha demostrado también su humanidad, primero creando un puesto de trabajo en su pueblo, siendo un alcalde comprometido. Durante más de una década luchó por esta población. Lo que habéis visto hoy, los compañeros que estáis cubriendo esta información, bueno, me podíamos haberlo visto en un polígono de los villanes, o podíamos haberlo visto en un polígono de cualquier cabecera de comarca de Salmantina. Pero no, él tenía muy claro como alcalde y como habitante de Cipérez que lo quería hacer aquí. Y hoy nos acompaña, además de Fabián, el alma mater y el presidente del Gran Consejo de Administración Familiar, nos acompañan su hijo Fabián y su mujer que están al frente más diario, presen su hija y su yerno. Y por lo tanto esto quiere decir que es un entorno familiar. Y una parte, una representación de las chicas que trabajan en esta empresa. Todas proceden del entorno. Esto del carácter familiar tiene su implicación. Esto es un acto, es un acto institucional en el que una empresa alimentaria hace entrega de un reconocimiento o una personalidad como es Jaime Royo Villanova. Pero, pero se hace carácter familiar. En otros años, en otras ocasiones, ha tenido mucho más, una apuesta en escena mucho más grande. Y este año, pues tristemente, por razones familiares también, pues se ha decidido no perder el hilo de la entrega del premio, pero sí celebrarlo. Y por eso este año, pues con la falta de nuestra madre y la mujer de Fabián, por eso lo hacemos en Petit Comité, por eso lo hacemos así. Ahora vamos a hacer una cosa. Ahora Fabián, lo voy a dar paso a Fabián para que de alguna manera lo reciba. Jaime Royo Villanova, el obleyero de oro, obleyero se llama, ¿no? Los que hace movilidad. Él la recibe, no la hace. Le acompañas su hija, que además, casualmente, Carla es una magnífica periodista, una escritora, es una de las referencias de la crónica de viajes por el mundo. La podéis ver en cualquier red social. Hoy ya nadie nos podemos esconder y, por lo tanto, ha sido una coincidencia y una suerte que Carla, Carla de Bulgaria esté con nosotros. Y ese toque, que a veces puede quedar muy bien, ella es la princesa de Bulgaria, está casada con un hijo del rey Simeón de Bulgaria. Y bueno, esto es un aditivo que decimos siempre, entre otras cosas, porque es verdad. Pero lo que más nos gusta de ella es que también tiene raíces en Salamanca y que es una de las plumas de la crónica de viajes más interesantes. Dicho esto, Fabián, tienes la palabra para recibir a Jaime y contarle por qué has decidido que sea laureate. Pues sí, yo he decidido que sea usted el que recibe este año la laureate de oro porque me he informado de su personalidad y también tiene la de su hija. Y claro, pues yo, en honor a que una empresa funcione y sea reconocida con éxitos, hay que abrimar personas como ustedes. Y la de su hija, que también tiene que tener en su hija. A ver si era posible. Y ha sido posible hoy. Por eso lo venía. El motivo es que ha sido usted muy renombrado cuando era el accidente de Muñoz. Y bueno, pues claro, yo, en honor a ese, también que para mí, lo mismo que usted tiene la atención de Muñoz, que también tengo renombrado, que es una tragedia. Y de aquí era uno, Pedro Trilla, dos hijas. Él era la que estaba cansado en el consiguero. Pero él era de aquí. Ah, claro. Belén, que no viva. Claro, Pedro. Y Belén es la niña que queda viva. Claro, eso. Y ese motivo ese que a mí le ha dado la cosa de que quería que ustedes estuviesen allí representando este acto, que no lo hemos hecho muy rumbón en los hospitales desde ahí. Mejor. Estupendo. Ya hemos tenido más daño. No lo. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida y... Y bueno, pues... Claro. Así nos vamos a hablar. Y ahora lo dejo mucho que haya venido. Muchísimas gracias. Pues, Fabián, ¿cómo no te vas a emocionar? Y sobre todo en estos momentos. Me emocionas a mí. Y te quiero decir que gente como tú son los que hacéis España. Con perseverancia, sin dejarse engañar trabajando y trabajando para el pueblo de uno, para la ciudad de uno, para la provincia de uno y para España que es de todos nosotros. Pues... Pues como... Y en este momento te voy a hacer el acto de entrega de... El obsequio que lucirás en la solapa... Y ahora... Y ahora me pedimos a... Pues yo os quiero decir que mi padre es el gismundo. Y ahora me pedimos a... Pues yo os quiero decir que mi padre es el gismundo. que era catedrático de derecho administrativo y allá cuando yo debía tener 6 o 7 años se vino a Salamanca con mi madre pues probablemente a dar unas conferencias o lo que fuere. El caso es que mi mamá volvió con unas obleas y no te puedes hacer ni nada que se organizó en casa y desde ese día yo tomo obleas todas las semanas ahora pensado que antes de ayer me quedaban nada más que tres y dije me lo guardo porque tonto no sabía yo que me iba a llevar a obleas de aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video